Por favor, compartamos amor y más amor, porque de odio y de dolor el mundo está lleno. Voz, estilo, sentimiento y caridad de nuestra encantadora de Guadalbompa. ¡Sí, señor! ¡Por eso canta! ¡Canta como tú sabes! ¡Échale! Quiero tu mirada, tu mirada fija, para saber si me quieres, guanca y no. Mírame a los ojos, dime que me amas, para no dudar de tu sincero amor. Quiero tu mirada, tu mirada fija, para saber si me quieres, guanca y no. Mírame a los ojos, dime que me amas, para no dudar de tu sincero amor. ¡Échale! En los carnavales hay muchos amores, hay muchos amores para escoger. Amores como las flores en el campo, con aromas y dulces sabor a miel. Con cariño para nuestros hermanos de la orquesta, la RRR Internacional en Nueva York. ¡Vamos, entorramos! ¡Echale Ramos Rivera! ¡Qué bonito baila! ¡Sí, ya cobramos de posa! ¡Andrea Rivera! Quiero tu mirada, tu mirada fija, para saber si me quieres, guanca y no. Mírame a los ojos, dime que me amas, para no dudar de tu sincero amor. Quiero tu mirada, tu mirada fija, para saber si me quieres, guanca y no. Mírame a los ojos, dime que me amas, para no dudar de tu sincero amor. En los carnavales hay muchos amores, hay muchos amores para escoger Amores como las flores en el campo, con aromas y dulces sabor a miel En los carnavales hay muchos amores, hay muchos amores para escoger Amores como las flores en el campo, con aromas y dulces sabor a miel Así María Puente Jesús elija y así Quispe Puente el Coricocha más hermosa ya un hijauja Son los picaflores que vuelan y vuelan buscando el néctar de una linda flor Yo no quiero amores de picaflores, quiero un amor para mi felicidad Son los picaflores que vuelan y vuelan buscando el néctar de una linda flor Yo no quiero amores de picaflores, quiero un amor para mi felicidad Cristian Puente Jesús y Susan Moreno como bailan Así Walter Damián Vilca y David Damián Siempre con el conjunto, divino corazón, choncos bajos Que bonito está bailando Freddy Mendes y Claudia Flores por Acobamba Ya tú sabes, es la única encantadora de Guaribamba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.